Esperaré que vuelvas Por la fuente de Madrid la mirada esquiva Por tus mentiras No pasarán más días Para que se sepa que tú me metías Que tú me pidías Un día después cambiaré Ojalá Pero es que tú me la razón Lo que me tengas de tener Ya nunca más te esperaré Esperaré, esperaré Esperaré que vuelvas Dejaré, dejaré Que te caña bien Por tiqui, por tiqui Ya no te veré Por tiqui, por tiqui No serás feliz Dejaré, dejaré Que te caña bien Dejaré, dejaré, dejaré Que te caña bien Por tiqui, por tiqui Ya no te veré Por tiqui, por tiqui No serás feliz Dejaré, dejaré Que te caña bien Como lo mueves Y esperaré Esperaré, mi amor Ojalá que vuelvas Esperaré, mi amor No hay, no hay, no hay Buenas, amor No hay 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 Para que se sepa Que tú me metías Que tú me metías Un día de estos Cambiaré Ojalá Verás que tú Vieras razón Y aunque me intentes Rebeber Ya tú Nunca jamás Te esperaré Como lo mueves Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Dejaré, dejaré Que te caña bien Por tiqui, por tiqui Ya no te veré Por tiqui, por tiqui No serás feliz Dejaré, dejaré Que te caña bien Dejaré, dejaré Que te caña bien Por tiqui, por tiqui Ya no te veré Por tiqui, por tiqui No serás feliz Dejaré, dejaré Que te caña bien Y seguimos con los éxitos Seguimos bailando Como lo mueve la gente Que rico Ya moviendo el esqueleto Ya moviendo el cuerpecito Toda la gente positiva Gente chelera Uy Ahora Tiene otro axitazo Sin rumbo El caminante El caminante Siempre por delante Hoy va mirando ese rumbo El cielo dorado se está El frío que lave manos Y tu caminante ¿Dónde estás? Y tu caminante ¿Dónde estás? Gotas de lluvia que cae Acompañando mi dolor Así como ella se cae ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Cómo lo mueves? Voy caminando ese rumbo El cielo dorado se está El frío que lave manos Y tu caminante ¿Dónde estás? Y tu caminante ¿Dónde estás? Gotas de lluvia que cae Acompañando mi dolor Así como ella se cae ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Yo te esperaré Yo te esperaré Si es que no vuelves Te esperaré Yo me marcharé Yo me marcharé Si es que no vuelves Yo partiré ¿Cómo lo vuelves? Yo te esperaré Yo te esperaré Si es que no vuelves Te esperaré Yo me marcharé Yo me marcharé Si es que no vuelves Yo partiré ¿Cómo lo vuelves? ¿Cómo lo vuelves? Ahí, ahí ¿Qué tan rápido? ¿Qué es el efecto? ¿Qué es el efecto? El hue hue Así, 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 así Mamacita Así, así, así Chiquichiquichí Ahí está de la rica para el randito, rico tema.